¡Tigre te ama! No aflojés hermano, que un tigre te precisa. No aflojés. No, ni un poquito. Estamos poniendo en marcha este año el programa Mi Abuelo es un Tigre, que permite que más de 10.000 abuelos de tigre, en 35 centros de jubilados, en los 15 polideportivos, en Ecosol y acá en un predio en la isla muy importante, muy grande, puedan a lo largo del año disfrutar de distintas actividades, básicamente la recreación, básicamente todo lo que tiene que ver con talleres culturales, actividades deportivas, y tenemos a los abuelos haciendo desde aquagym, bailando, haciendo tango, talleres culturales, pintura, haciendo esculturas, tenemos a los abuelos haciendo folclore, pero sobre todas las cosas los tenemos disfrutando también de distintas actividades recreativas, como los paseos por el delta, los paseos por los museos, que nos permiten que quienes a lo largo de su vida se esforzaron, a lo largo de su vida trabajaron, para que de alguna forma u otra nuestra ciudad haya llegado hasta acá, puedan ahora disfrutar. La verdad que tenemos un intendente de 10, porque siempre nos acompaña, en todas las reuniones que tenemos siempre está él, muy buena persona. Nosotros lo queremos mucho, que haga mucho por nosotros en Tigre, que lo necesitamos mucho. Te prometo que la semana que viene lo voy a mandar a revisar, ¿vale? Muy bien. Me alegro mucho. Gracias a todos los ciudadanos, a todos los que nos hacen Tigre, que es mucho. Es muchísimo. Trabajo en la capital y todo el instituto. ¡Ay, qué intendente que tiene! Esto significa tener a nuestros abuelos cerca. Cada uno de nosotros tiene que pensar que cuando trabaja con los grupos de adultos mayores, de tercera edad, podría estar hablando, interactuando con alguien que es su abuelo. Y entonces el respeto, la valoración, el cuidado son fundamentales. Y el hecho de que tengamos políticas para proteger, para cuidar y para estar cerca de nuestros abuelos, lo que nos permite es sentirnos tranquilos respecto de la cercanía con ellos. ¡Gracias!